A partir del día de ayer reactivamos todos los servicios, de tal manera que ya puede venir la gente a aplicarse inyecciones, a consulta médica, extracción de uñas, toma de signos vitales, certificados médicos, todos los servicios que normalmente brindamos se están dando. El único requisito que tenemos es que tenemos un filtro, al entrar se le checa a todas las personas y únicamente permitimos que entre la persona que viene a solicitar el servicio.